Eres como una rosa que me hace sentir locamente de pasión Mi hambre al besar siento yo que te entrego toda mi alma Por que si? Por que si? Por que si? Hasta el fin O le vas a montar el teléfono a mi Voy a poner una java aquí No, 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 esto es hecho con el churita Ah, es que ahí están No, pues ya no hay los que están encima Bueno, después de muchos días Ya me va a bajar los lentes Hemos vuelto Estamos aquí con dos choritas Con Lucy allí que nos... Que ya me iba a bajar los lentes dos choritas Que le iba a bajar los de verdad Ya me iba a dar con la guitarra en la cara Porque lo que pasa es que es la armonía que tiene que... Es que es cosa de mi edad ya Esa es la armonía que tiene que existir entre la música Entre la música Y los participantes Ah, maltratando Uy que bárbaro Bueno, pues mandándoles saludos ahí a todos esos amigos que han preguntado por Lucy Que alguna amiga también ahí que tenga Lucy, amistades, verdad? Y también admiradores, verdad? Mi admiradora tiene chuli Entonces, con Don Victor Don Victor, el... el... ¿Cómo le vamos a llamar? La voz de oro Finalmente regresa Para deleitarles con algo más de música Y venimos ahorita con una canción Que vamos a intentar interpretar ¿Se llama? Sí, esta canción la vamos a interpretar No me improviso, pero nos gusta mucho Esta canción es de los renos Yo me recuerdo que salió como el 70 Y sonaba así Lucy canta también Vuelve a mí, dulce amor Tú bien sabes que te quiero Porque siempre, siempre serás Mi adoración Al besar siento yo Que te entrego toda mi alma Porque siempre, siempre serás Mi gran amor Tu dulzura Eres como una rosa Que me hace sentir Locamente De pasión Mi amor Vuelve a mí Dulce amor Tú bien sabes Que te quiero Porque siempre, siempre serás Hasta el fin Si, cuando te amas Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Dulce amor Vuelve a mí Tú bien sabes Que te quiero Y que siempre, siempre serás Hasta el fin Mal besar siento yo que te entrego toda mi alma Porque siempre, siempre será mi gran amor Tu dulzura es como una rosa que me hace sentir locamente de pasión Mi amor, vuelve a mí, dulce amor Tú bien sabes que te quiero Y que siempre, siempre será Hasta el final El final Tu dulzura o tu hermosura Tu dulzura o tu hermosura ¿Qué será una rosa? ¿Será dulzura o será hermosura? Hermosura Bueno, porque sabemos que Papá Dios ha fabricado y todo lo que hace es hermoso Pasé de noche y era un gran enamorado Dicen también, y la comparan con una musa Yo no sé con una musa ¿Y qué es una musa? Bueno, no sé, como hay musa marítica, ¿verdad? ¿No es que sí? Hay música marítica, no sé, pero ahí sí como pasé de noche Ahora con la rosa Ay, que nos digan sus historias Porque la rosa, lo que significa para ella, que la rosa pega dos toques Con el de uno, si uno se la da a ella, es porque uno la quiere a ella Y que es a la misma vela, está comparando con ella ¿Va que sí? Dos palabras ¿Por qué la comparan, verdad? ¿Con usted? No, conmigo no ¿Y por qué, ma? Pues con usted ¿Por qué despecho? ¿Y por qué, güey? Ay, ¿por qué despecho? Pues ya no estamos despechados Pues ya no hay celos Miren, no hay celos ¿Por qué dice eso? ¿Por qué nos comparan con una rosa? Pues sí como la verdad que ustedes Yo, bueno, yo me voy a imaginar Porque la verdad que ¿Se imagina? No, yo me voy a imaginar No, casi así es Porque lo más hermoso que ha hecho nuestro Señor Para nosotros es la hembra Es una de las perfecciones Más bellas para nosotros Los hombres que él nos ha regalado Entonces Y entonces De ahí para allá Toda esa niñidura Una rosa la comparamos con ella Porque por ejemplo Lo más hermoso que el Señor ha hecho Es la hembra para nosotros Te imagino que ellas para nosotros Porque niñidura Pero no te sientes Eso, eso Eso no Y por... Miren Y el de mi terreno Oiga, pero el tamalito y la papa No es que Vamos a hacer un corte ahorita Y luego seguimos con la tertulia Bueno y siguiendo con la plática aquí De las rosas, de las flores Rosas, flores y mujeres Es que a quien mujer no le gustan las flores, ¿verdad? Hay una que le da alergia No, no Es que Depende de la clase de flor No, pero yo se conozco a alguien que no le gustan las rosas No, a mí sí me gustan No, pero es que hay quien es que no me gustan Sí De verdad, pero son bonitas Es que eso que le da alergia No significa que no le gusten, ¿verdad? Bueno, entonces, este cantante que se llama Nicho Hinojo Es que me parece que me gustan Y que canta una que lleva mi nombre Ah, Santa Lucía Dame una cita Algo así dices Santa Lucía Eso, ahí va Entonces esta canción dice No hay que comprenderla solamente a más Las cosas más bellas de esta creación Son las flores y ella No hay que comprenderlas Pues son un dilema De cada mirada de sus lindos ojos Hacen mil poemas A veces son dulces, cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches Llenas de arrebatos Pero así son ellas Mañanas azules y tardes doradas Con sol y con lluvia Con risas y lágrimas Llenas de contrastes Luceros fugaces Que a veces estrellas Bueno, entonces ahí dijo el cantante todo No hay que comprenderla No hay que comprenderla Las flores y ellas Así que hoy estamos aquí nosotros Bien románticos Cero despecho Aquí estamos pero chuladita Y como la verdad que tenemos una flor viva Cero despecho Algo hay debajo de la manga Algo hay debajo de la mesa Si, usted cree Mire, y como se llama este Ay, me he entregado Ya me dieron este No, lo que pasa es que soy inocente Pobre amigo Que cuante Yo no sé Hasta coloradito Esa canción es bien bonita Inocente, pobre amigo No, no, en serio ¿Verdad que hay una que se llama así? No, sí, sí Ajá, no ¿Cuál será esa? La canta, la canta Es ranchera, ¿verdad que sí? Pero es despecho, ¿verdad? No, en serio Así hablan en serio Yo digo que es despecho Es de despecho Inocente, pobre amigo Lo que a él Dice que lo que Dice lo que A él le falta de más No, aquel que tiene de menos A él le falta de más Pero, espera Es que ese es como cuando una mujer No sé si Esa es Sí Sí, más Tiene de menos al caballero O algo así, ¿verdad? Y la verdad que todos somos iguales Sí, claro que sí No, pero es bien dura La verdad que es bien dura Sí, como depende de los sentimientos Como han sufrido Vamos Hay equivocaciones Tal vez no No, es que las cosas Todas son por equivocables ¿Verdad? Que eres uno que Así como Piensa en el vestido O sea, de querer que no ¿Verdad que todo es equivocable? ¿Cómo puede ser? Adiós Dios, pues Pues sí Esa es la cosa Yo quiero Yo quiero sacar Las cosas que me estaban pidiendo De antaño Pero sí Pero buena, va Ajá Por lo menos Este Que dé pendiente Como De esta que Sí, corre ¿Y quién se acuerda? Y empieza, dime Con ritmo tropical ¿Qué? ¿Cómo dice? Dime Si alcanzo en tus sueños Que acuerda de mí Y que es tuya la dicha Que es tuya la pena De mi creer Mira si tus pensamientos Van rumbo en tus sueños Van rumbo hacia mí Ahora en silencio Al ver que te has ido Triste lloraré Sabes que ya no es tuya la pena Sabes que ya no queda nada Me entregué Juntos Juntos Ahora en silencio Al ver que te has ido Triste lloraré Ahora en silencio Al ver que te has ido Triste lloraré Y lloraré Y lloraré A mí me parece Que tiene un estudio Que lo quiere Allá por Oregon Para llevar Unas canciones Se nos va Don Chorita ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Claro que sí Que da un salto A la fama Se nos va Don Chorita Que este señor Es necesario Justo es necesario Que pase por un Estudio ¿Verdad? Sí La verdad Que son voces Ya que vienen De hace mucho tiempo No es que así De la nada Sino que ya Igual Lo traen a sangre No Una parte Viene en sangre Lo tienen en sangre Él dice Que soy familia De él Pero no Porque yo Yo no traigo En la sangre Cantar ¿Cómo no? Porque tiene Si tiene No Ella sí Vamos a Lo que quieren Que yo Calimo No Esta es una cosa Ya que ya vienen Por lo menos Yo por parte De mi mamá De mi papá Lo oí cantar Y lo oí Hacer muchas notas Pero no ¿Y está vivo Tu papá Ducerita? ¿No antes? ¿Está vivo Su papá? No Ya murió Hace cinco años Por lo que Estudio a la casa Solas Y mire Como se ha Vido Ya pase eso Ya usted Ya está viendo Como huerfanitos Pues sí Pero no somos huerfanitos Medias tampoco Pues sí Pues sí Dice que la música Es que como directamente Dios cada quien le da Así como a usted Le dio ojos verdes Sí, claro Pero no me he puesto Los lentes Para que no me los vean De que me he perdido Que no los he visto O sea que como papá Dios Le dio todos los dones A mí me tocó Soy ojos color miel Pero él le dio las dos cosas Miren la guitarra Es que me vendió unos negros Y me regaló unos verdes A mí Pues sí No, estas son cosas de Dios Porque de fin Dice que habemos tanto Y el gato Yo nunca he pasado Por un estudio de música Porque las notas Yo a veces A las finales Huyendo las Me han dado Por eso ya se trae O sea que los sonidos Que ustedes me ven A mí Nadie me ha enseñado De escuela No, que yo mismo Los busco Con los sonidos Al oído Porque por lo menos Yo cuando canto Alguien que la guitarra O para Dios Le canto Con la boca Le canto la nota Para que él haga Para que me busque bien Vaya, eso ya es un don Sí, entonces Y hay alguien Que él pone la guitarra Para que el cantante No se equivoque Exploten ese don Lo que siempre le he dicho A gente Que siempre explote Ese don maravilloso Que el Señor le ha regalado No cualquiera Bueno, yo, verdad Porque quizás Nunca haya agarrado Una guitarra Y que Me voy a poner a prender Pero no cualquiera Si eso duele Al final Se hacen caer Es por pasión Y como no me cuento la voz Sí, es que como a veces Nace una Como dicen No, yo no es que me ponga así Este, nace una voz líder Va Entonces la voz La voz líder Pues si es una voz Que no Donde quiera Pega pues Puedo tocar Puedo cantar Con cualquier conjunto Igual se va a oír Y usted puede escribir O sea, puede escribir Este ¿Cómo se dice? Componer Componer las letras Pues yo nunca he intentado eso Porque ya es otro arte Ya es otro arte Es el arte de él Compone, toca, canta O sea ¿Qué más le puede pedir a Dios? No, pero yo cantar Mi respeto Tonta, compone, canta Aficionado Pero eso es así Si es por lo menos Lo que él puede No lo puedo cantar yo Ajá Pero él no se lo puede vender Entonces por lo menos A mí me, ¿quién? Tienen que escuchar mis canciones A mí me encantan las canciones Pero dice Tienen que escucharlas Y cuándo las va a cantar No, en serio Henry tiene unas canciones Muy bonitas Y con un sentimiento Muy bonito Y no es necesario Que sean aquellas rancheras Y le va a decir a usted Que pegales Que pegales Y todo eso O sea Henry tiene unas canciones Muy bonitas Don Chorita O sea Aparentemente Se vende despecho No, en serio No, no, no En serio Aparentemente Se vende despecho Pero Tienen Tienen un sabor Muy bonito Tienen una letra Muy bonita Yo poquita Yo poquita Le he oído a él Ya le voy a cantar una Por arriba de mi boca Ya le van a decir Henry Queremos su música Este año no pasa Sin que no grabe una Por lo menos No, en serio No, no es por nada No es por nada Ni quiero hablar bien con nadie Pero sí Tiene unas letras Muy bonitas Gracias Yo ya las he escuchado Pues la verdad De las cosas Para mí Para mi admiración Ya no miraba Para malmiración Que a veces Ya lo vieron Por estar fisiquiando Yo me admiro de él Porque tiene varios ritmos O sea que Él se acopla A varios ritmos Pero componente Él agarra lo que él quiere Fíjate con nosotros Él agarra ritmos Mira aquí improviso No, el reggaetón no le gusta Ni a mí tampoco Y hagamos dos Ni bachata Y hagamos tres Pues sí La bachata No, yo no sé No sé me gusta Pero no sé Entonces vaya Sí Esa clase de música Que usted bien se copla Con la ranchera Las baladas A veces a mí me dicen Pero vos varios ritmos Agarrás Yo no soy cualquiera No me gustó cualquiera Y no a Nicola Bueno Vamos a cantar esa bachata En el otro video Porque miren Ya nos alarcamos Y nuestros suscriptores Están ahí Y es que nos van a terminar Santo Cristo Lo siento Aquí seguimos Así que disfruten Porque Ya hacía mucho Que no veían a Lucy Pues aprovechen En verla bastante Eso Yo no logro ver a ustedes Porque son los oscuros Que él puede estar fisiqueando No miran nada Aquí tenemos a la niña Aquí está Miren Solterita Solterita Bueno Nos vemos a la próxima Eso ya es publicidad Yo solterito Hoy No, tampoco No se pierdan El otro video Luego bien